Para toda la gente bonita que nos siga apoyando en nuestra música del tropicalísimo Panamá toda la gente de Monterrey Ahora reconoce me arrastra tu orgullo Y me marcho de ti y no lo vas a creer Lo que has quedado por causarte pena Pues es hora que tu alma es linda Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Pero tu sana se vej Y ahora quieres volar Aquí se termina Aquí se termina este amor o limoseno Te voy de lupirá Porque te pleno Te voy de lupirá Desde cuando yo he arrastrado Acabó ahora esta voz De tu felicidad Aquí se termina Aquí se termina este amor o limoseno Te voy de lupirá Porque te quiero Aquí se termina este amor o limoseno Te voy de lupirá Y aquí se termina este amor o limoseno 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 Te voy de lupirá Y aquí se termina este amor o limoseno Sin ti se termina este amor o limoseno Te voy de lupirá Y aquí se termina o limoseno Que se termina este amor o limoseno De tu felicidad ¡Gracias!